Este jueves 17 de diciembre se hizo presente al Centro Judicial Isidro Menéndez, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas, en compañía de sus abogados, para escuchar en el juzgado Quinto de Paz el delito que la Fiscalía General de la República le imputa. Es un acto judicial en lo cual hay una intimación que ha hecho la Fiscalía General de la República. No es el momento en el cual yo pueda decir si es legal o ilegal esa acusación. Voy a acompañar todo este proceso judicial. No tengo temor. ¿Por qué? Porque no he hecho nada malo. Lo que sí quiero dejar bien claro es que yo órdenes ilegales no cumplo. La Fiscalía le atribuye el delito de incumplimiento de deberes, luego de que se negara a acatar una orden de la Asamblea Legislativa, que requería trasladar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Celaya, a la comisión especial que investiga el uso de fondos durante la pandemia. Están solicitando la aplicación de medidas sustitutivas a la detención provisional para el comisionado Mauricio Antonio Arreaza Chicas. Básicamente los hechos que están expuestos en el requerimiento fiscal son los mismos que contenía la solicitud de antejuicio y petición de desafuero que presentó el Fiscal General de la República ante la Asamblea Legislativa y que dio origen a todo el procedimiento especial de antejuicio. Estamos ante un juez objetivo, un juez imparcial, un juez totalmente distinto a lo que sufrió el comisionado Arreaza en la Comisión Especial de Antejuicio. La acusación fue presentada el martes por la Fiscalía General de la República y tiene una pena de cuatro a seis años de cárcel, de acuerdo al Código Penal salvadoreño. Por el momento se está a la espera de la audiencia inicial, la cual de momento está programada para el martes 22 de diciembre. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.